La nueva edición de Larguismo, un clásico de Loco Amato acá, en su casa, el Super Deportivo. ¿Y cuáles son estas canciones de Loco que no pueden faltar? ¿Entra tempranito hoy el baile? Sí, obviamente hay que disfrutar el Larguismo de Amato. Buenos Aires, hola, Buenos Aires. ¿Desde Buenos Aires vinieron para ver a Loco? Sí, venimos de Buenos Aires. Hace un ratito, así que nos bañamos y bueno, ya estamos acá esperando ansiosos. De tempranito acá me encanta, lo mejor, el deportivo. ¿No te has ido hace mucho? Sí, desde que estaba en Trulalá. Nosotros nos conocimos cuando estaba en Trulalá, así que es un recuerdo para nosotros. ¿Se conocieron en un baile de Trulalá cuando estaba en Loco? Sí, obvio, nos conocimos acá en Loco. ¿Te estivo él? Él, te estivo y te estivo. ¿Te estive juntos acá? Sí, 21 años. 21 años. Tenemos cada recuerdo de Loco, los bailes, éramos re chicos cuando veníamos. En ese tiempo tomamos vino con agua, no teníamos plata. Caminábamos de acá hasta la 27 de abril para tomar el colegio, se lo juro por Dios. Así nos quedaban las piernas. Pero siempre veníamos, el deportivo, íbamos a T, la plaza, en ese tiempo la vieja usina. Íbamos a todos lados, a todos lados lo sabíamos. ¿Es especial el baile del Loco Amato, que no tienen otro? Todo, todo, todo. Las mujeres, el baile, todo, todo, espectacular, es hermoso, hermoso. Ya me agarrose, ya me agarrose, por favor. Es una semilla tarde, en tres tardes. Ya tengo que buscar el pernés con poca. Tres canciones del Loco para escuchar toda la vida. ¡Uuuh! ¡Ay, tanta! Ese lobo, aventurera. Y tú fuiste mi vida, tú fuiste mi amor. Pero, Paula, después... Rí, al cigarrillo. La 22. Ella mintió. Ella mintió. Ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió. No me amaba, nunca me amó. Te amamos, loco. Te amamos. No me falte nunca. Siempre fiel. Y mi amor infiel. Se le dedico a mi marido. Se le dedico a mi marido. Daniela. Amo ese tema. El fantasma. Rosa y espina. Quería. Vives, hoja blanca. Mujer indecente y quería. Solo por ti. Un montón. Un montón. ¡Eso, tres! La cura. Y... ¿Me estás dictando? Este. Se hace gracias. ¡Me estás dictando! Pero de la mejor clase de los guapatos. Me falta todo. Vete borera y mujer indecente. Cumbia. Más que todo le cumbia. Fábulas. Ese tipo de temas no pueden faltar. Me falta todo. ¿Qué otro? ¿Qué te gustaba? Aventurera y ese lobo. Este lobo. Este lobo. Yo no soy ese lobo. ¿Quién me lo compare? Y la otra que me encanta. Dígame, ayúdame, cuñao. Uy, perdón. Ayúdame, una canción de loco. Tres, ya dije dos. Nos ganamos cero kilómetro. Todo comenzó esta vez que lo mirabas a él señalando el reloj. ¡Ay, de mi negro! ¡Va, va, va! ¿Ya está, yo no ganamos el auto? ¿Ya está, yo no ganamos el auto? ¡Él lo ganó! ¡Él lo ganó! ¡Él lo ganó!